Yo me la paso de aquí Te ves un rabia y yo no vuelvo más Y me dice que no me deseas más ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Qué vaina que ya no te tengo Pero no te quiero buscar ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué vaina que ya no te tengo Pero no te quiero buscar ¿Qué va? No te he puesto que estoy esperando que te busque Pero yo no me acuerdo Tiene otro igual la creo No creas que por todo yo me muero Y en el mundo consigo un día la veo Claro baby Yo sé que te invito a mí Pero confíate que mi corazón era pa' ti Solo he decidido olvidarte Pero te juro que así tú me llamas Salgo corriendo para ahogarme tus besos Está matando el silencio Tu mundo Salgo corriendo para ahogarme tus besos Soy adicto a tu cuerpo Está matando el silencio ¿Qué va? Te la pasas de aquí Yo me la paso de allá Pa' acá Diciendo que no nos queremos más Diciendo que nos olvidamos ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Qué vaina que ya no te tengo Pero no te quiero buscar ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Qué vaina que ya no te tengo Pero no te quiero buscar ¿Qué va? Seguimos con cumbia romántica Aquí a mi izquierda Kevin Matas Uno yendo a la altura 80 kilos de besos Y 18 maneras de robarte Un beso Oye Te lo canta Kevin Directamente Desde Gran Canaria Cuida que lindo te lo canta Muchos años te pasamos Sin decirte que Que en verdad te quiero Pero encuentro formas De engañar tu corazón Son muchos años que pasan Sin robarte un beso Solo quiero un beso Si por esa boca no me importa Se trajo No puede ser que no he encontrado Todavía las palabras Sin esa boca se dice nada No puede ser que no he encontrado No puede ser que no he encontrado No me perdí en su mirada Cuando por dentro Todo el mundo Cantando Dice Déjame robarte un beso Que me llegue hasta él Como un mañanato de esos viejos Que no gustaban Sé que sientes maridosas Que también se disfusadas De robarte un beso Que te demore Que no te vayas Yo sé que me gustó y yo te cantando y yo te pregunto Y a ti te pones de ella pero te hago reír Que sé que tú me quieres Porque tú eres así Y cuando estamos juntos yo no sé qué decir Que sé que a ti te gustó y yo te cantando y yo teальную Y yo te pones de ella Pero te hago reír Y a ti te pones de ella Pero te hago reír y a ti te pones de ella Déjame robar tu beso que me lleve hasta el alma Como bailador es un teléfono que te gusta Sé que siempre es machosa, déjame sentir sus alas Déjame robar tu beso que me lleve hasta el alma Escuche que tienes lo que buscabas, muy alegrado por ti Aunque no sea conmigo, sé feliz Y si después de todo me pregunto, que no puedes seguir Haciendo lo que me hiciste, sufrir No, 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 en donde tú estarás ¿Con quién te besarás? ¿Cómo lo hacía yo? Yo veo, de mi mente no puedo sacar De mi cuerpo no puedo arrancar Un respirador We don't talk anymore We don't talk anymore We don't talk anymore Like we do We don't love that We don't love that We don't talk anymore Like we do Oh No me toques, no me pides Quiero aguantar más esta presión Se me va para el corazón Y esto es otra cosa, eso es You love No me toques, no me toques No me toques, no me toques